Y seguimos, la crudita mijo, la crudita, no mamá te quemas, está caliente, oye te doy, espérate, ¿qué estás tomando? ¿Qué película vas a ir a ver ahorita? ¿Cuál? Vamos a ir a ver Barbie, pero te vas a ir a poner bonita, ¿verdad? Y la Yuli está bañando a su honey honey. ¿Qué es? ¿Qué es? Caldo de camarón. Y le echamos. Y le echamos a ver. Y Nico estamos andando a ver. Ya sé, está así como tres veces chupó. Estamos todos pequeños, ¿verdad? Mira, la boca hinchada, la cara hinchada, donde me voy levantando. Nos vimos a las 3 de la mañana, ¿verdad, mamá? A mí, a mí, a mí. A las 2 de la mañana nos andábamos bañando yo la Chucky. Entonces ya se lo llegamos. ¿Eh? A las 3. Y nos bañamos y a la que se durmió la Chucky. No, te pongo muy rápido. Te lo chinado que se dedica al Jorge. ¿Por qué le arrastraste bien? Y yo... Pues estamos esperando a mi madre. ¿No miras a la Ixe, verdad? ¿No miras a la Ixe? Es que dices... A lo mejor en flacó. ¿Qué anegas? A lo mejor en flacó. Porque últimamente no ando comiendo mucho. Ahí stretching a también. Sí. Stretching a también. Hasta eso que... Que creció, ¿no? El Laxe ya me rebasó. Ya rebasó a la Yuli. Ya casi alcanzé a la Alondra. Entiendo, digamos ahí. Ya estaba... Ya está... Ya está tanto así mami en la Alondra. Al rato, ¿sabes como... Como... Como tú? Pues le agarró la familia y brilló, ¿no? No. ¿Eh? ¿Ahora lo agarró la familia? No, ya vamos a grabar. ¿Ahora lo agarró la familia? No, ya vamos a grabar. No quedó, no quedó. No quedó, no quedó. No quedó, no quedó. ¿Por qué? Ya, ya, ya. No, es que se vea igual. ¿Qué vale la señal? Mira... ¿ ży menta? No quedó, no quedó. Wow! Hola, estoy! Metra. Hola! ¡Hola, mamá! ¡Qué rico se me dan! ¡Qué negra encima! ¡Enfranada! ¿Tú qué ordenaste? ¡Caldo, verdad? Pero mira qué rico se me dan los camarones! ¡Sí, ahora! ¿Qué? ¡Le mordió! ¡Le mordió! ¡Le mordió! ¡Le mordió la granada bañosa! ¡La granada bañosa! ¡Cuando llegue mi comida ya no puedo comer! ¡Está probando lo de todos! ¡Está haciendo café! ¡Oh, Dios! ¡Dé, Dios! ¡La granada bañosa! ¡Qué llamar y lo que me resetan! ¡Esperar! ¡A coat al mar! Señor, asusta a tu tío ¡Díela que el arケzco! ¡Bailantes! Tía, ¿cómo es el bailecito? ¿Qué le pasa, Lupita? ¿No puede mover la patita? Lo bueno es que le duele la pata. Ahora, no, ahora la calla. Me duele la pata, me duele la pata, me duele la pata. Me duele la pata, me duele la pata. Me quita con una paleta. ¿Dónde? Me quita con una paleta. Dice que sí y nunca se me entra la paleta. ¡Ay, la peinada de la Valeria! ¿La Gixiel? ¿La Gixiel? ¿Te gusta Chucky? ¿Chucky? Sí, Barbie cambió todo. Todas estas mujeres son Barbie. Y Barbie es todas estas mujeres. Me duele. She might have started out as just a lady in a bathing suit, but she became so much more. She has her own mom. The way that power looks so good on you. Hey, Barbie. I like your style. If that was really a mirror, you'd see a perfect smile. ¡Hola! ¿Te gusta tu teléfono? ¿Te gusta tu teléfono? ¿Lo dejaste en la casa? ¿Ahí lo traes? Vamos a ir a Barbie. ¡Adiós, ahorita lo agarramos! ¡Mira lo que está ahí, mamá! ¿úsica Ok, everyone of the great guys. ¿Me lo da great guys? No twirl too much. Es windy. All right, give it up for our brunch Barbie. ¡YES! You can catch her at brunch. Or at church. Or scheduling your next meeting. Yes. All right, come on up here, brunch Barbie. ¡Mira, papá! ¡Vetas! ¡Barbí! ¡Barbí! ¡Hola, sweetie! ¡I like that dress! ¡Barbí, esta es como raro! ¡Vamos a rock the style Barbie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está rockando las nuevas pantallas! ¡Vamos a style Barbie! ¡Bienes rockando con esa herida! ¡Ok! ¡I'm a bea amigo! ¡Vamos a give it up for fashion Barbie! ¡Siles Barbie! ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que nerd Punk! ¡Adiós! Vamos a ver el ancho. ¡Si! ¡ILe除 contesta en el nada! ¡Luyu vas a tener mi voz! ¡Que diventa! ¡Vamos a recor cond brave y lo demás! ¡Vamos a Horrorwelt Smile van a Black Youth Women ¡Barbí, super! ¡Yme a看看! ¡We Volvo de Killer hun� z верo! ¡Z' los telémosis sonidos! ¡Vamos a ver los motores de auto-hack libro ¡Vamos a hablar! ¡Că-Vamos! que bonita a ver voltea que bonita fixeal a ver a ver a ver a ver